¿A veces vas por ahí y encuentras algo que no esperabas ver? ¡Hostia! Un pájaro ¡Meow! ¡Qué mierda! ¡Si estás cansado de ver ese tipo de mierdas! Vete al canal de Twitch de Riven Twitch.tv barra Riven CCA Ahí verás otras cosas Pero no este tipo de mierdas Así que vete para allá ¡Vete ya! ¡Vete! ¡Dale follow! Ya que estás Dale sub a este canal también Porque pues está bien Dale a una suscripción Venga, dale caña Te vas a pasar bien Dale Buenas a todos y bienvenidos a la guía definitiva De empezar a jugar WoW The Warcraft Plunderstorm El nuevo modo Battle Royale PvP de WoW Es un modo separado de WoW Retail Y en este vídeo os voy a explicar todo lo que necesitáis saber Para empezar a jugar Y para amaestrar este nuevo modo y este nuevo título Para empezar ¿Cómo se juega a esto? ¿Requiere dinero? ¿Requiere suscripción? ¿Qué se compra? ¿Qué se descarga? Lo primero hay que quitar solo de en medio directamente Esto requiere ahora mismo Y bueno Primero antes que nada Cualquier cosa que diga en este vídeo Está sujeto a cambio Porque ya el primer día que lo sacaron Metieron un parche Que cambiaron algunas cosas Pueden cambiar habilidades Pueden cambiar números Pueden cambiar muchas cosas Pero Esto es un evento que sacaron Durante las próximas 6 semanas Va a ser temporal Va a desaparecer De momento Probablemente con el éxito que está teniendo Lo acaben metiendo permanentemente O con otro nombre O lo que sea Pero Lo que quería quitarme de en medio Este título no es free to play Por algún motivo Hablaremos de eso en un vídeo separado Pero hay que tener suscripción activa World of Warcraft para jugar Plunderstorm No hace falta comprar nada por separado No es ninguna sub separada tampoco De clásico De retail Si tienes tiempo de juego de WoW Puedes jugar a este modo Sin ninguna cosa extra que comprar No hay Battle Pass De momento No hay nada Simplemente requiere tiempo de juego Puedes jugar a cualquier WoW con tiempo de juego Puedes jugar a esto No hace falta tener Dragonflight No hace falta tener World Within No hace falta estar en Classic Pero para entrar aquí Si que tienes que descargar el cliente de WoW Que dice World of Warcraft Dragonflight Ahora mismo Porque esto es lo que se conoce como WoW Retail El WoW más actual Es decir El no clásico Descargas el cliente desde Battle.net De WoW Retail De WoW Dragonflight Y cuando entres Probablemente no verás personajes Si nunca has jugado Dragonflight Yo esto es mi cuenta de TF Así que veo aquí todos mis personajes normales Arriba a la izquierda Me sale evento por tiempo limitado WoW Plunderstorm Y cuando lo pulso Es donde me meten la interfaz De Plunderstorm Se podría haber hecho un poco más elegante Pero es una primera prueba Aún pueden cambiar cositas De momento esto está dentro del cliente de WoW Retail Y de momento esto requiere suscripción de WoW Retail Una vez estáis aquí Ya habéis accedido completamente A este modo de juego Salvo que en esta interfaz No podéis ver ni vuestras recompensas Ni vuestro progreso Ni hostias Salvo que nivel sois ya Y salvo que vais a conseguir En el siguiente nivel de renombre Este juego es un Battle Royale Completo Es decir Tiene progresión Dentro de la propia partida Que se resetea en cada partida Es decir Tiene esos elementos Roguelike clásicos De un Battle Royale Consigues cosas Dentro de la propia partida Pero cuando termina No vuelves a tenerlo Tendrás que volver a conseguirlo Pero Tiene progresión externa O metaprogresión Que mejora toda la cuenta Cuáles son las recompensas De esa metaprogresión Al final del vídeo Incluiré un enlace Y enseñaré un poquito Por encima Que es lo que se incluye Pero esencialmente Son todo cosméticos Son cosméticos Para este modo Donde podrás No vestir tan pleb Como podéis ver Aquí estoy con mi camiseta De mendigo Podrás vestir un poco más épico Dentro de este propio modo Al menos hasta que termine Y hay recompensas permanentes Para el resto de ecosistema De World of Warcraft Hay monturas para WoW Retail Y para WoW Classic Hay transfiguraciones Para WoW Retail Están muy chulas Algunas de ellas Como digo Al final del vídeo Incluiré más información Al respecto Pero todo ese metajuego Se consigue con renombre La única manera Que hay de conseguir renombre Es pillando Valga la redundancia Pillaje dentro del juego Moneditas que encuentras Por el suelo Por matar bichos Tenán moneditas Por abrir cofres Tenán moneditas Si matas a un jugador Ese jugador queda eliminado Se lleva todas sus monedas Pero en el mapa físicamente Dropea todas las monedas En el suelo Que él había recogido Esa sesión Y tú puedes cogerlas Así que te renta mucho Hacer algo de PvE Pero sobre todo Te renta matar jugadores Que han hecho ese PvE Para farmear por ti Y conseguir sus doblones Su pillaje Porque te llevarás Los que ya llevas Y los suyos En ningún momento Puedes perder los doblones Que has pillado Dentro de la propia partida El pillaje que has pillado Que te saldrá a la derecha De la pantalla Es tuyo ya para siempre Cuando te maten O cuando ganes Te lo vas a llevar Para afuera Y eso se va a convertir En puntos de renombre Cada 2500 puntos de renombre Subes un nivel Y de momento Hay 50 niveles en total Donde vas a ir consiguiendo Poco a poco Esas recompensas cosméticas Dentro de este propio modo Y para el resto De World of Warcraft Así que en total Hacen falta unos que 125.000 monedas Para subir a nivel 50 Es asequible No es algo Que tengas que grindar un montón Pero habrá que jugar Y por supuesto Ese renombre Se muestra como nivel Dentro del juego Yo ahora mismo soy nivel 6 Quiero decir que soy renombre 6 Cuando subiera el 7 Me darían esto Que es una capa de vagador Pone que es una apariencia Dragonflight Así que podría tener una capa Como una transfiguración Para WoW Retail Por supuesto que diga Dragonflight No implica que no puedas usarlo En el futuro Para siguientes expansiones Lo único que implica Es que no sirve para el Classic Pero es muy intuitivo Solo que para verlo Hay que entrar en la partida Más tarde explicaré en detalle Algunas de las mejores habilidades Que puedes pillar Pero de momento Voy a entrar en una partida En solo Para enseñaros El proceso de gameplay básico Sin la cámara Para que os centréis Completamente en la interfaz Podéis jugar tanto solos Como en dúos Si pulsáis dúos Os va a meter con alguien Aleatoriamente En el momento que os unáis Una partida Si pulsáis solo Os va a meter contra otras personas Que están en solo No mezcla grupos Contra solitarios No sería justo Por supuesto Podéis invitar gente A vuestro grupo Desde Battle.net Podéis agregar a un amigo Desde esta interfaz de aquí Es bastante explícito Y muy cómodo Y no se os olvide Que podéis cambiar la raza De vuestro personaje A la que queráis Por supuesto Entráis aquí Escogeis la raza que os apetece Tanto Alianza como Horda La personalizáis como os apetezca Cualquier personalización De WoW Retail Está aquí Así que cosméticamente Podéis ser cualquier raza De WoW No hay distinción De facciones Vamos allá Vamos a echar una partida Y con voz en off Os voy a ir explicando Lo que ocurre A la mejor De mis capacidades Para que entendáis Que ocurre Y más o menos Entendáis como funciona Todo esto Por si no está rezando Porque necesita cagar ya Pero este otro Que está aquí dentro No quiere salir Eso está lleno de caca ya Tío O sea Madre de Dios Una vez pulso unirse A una partida Veis que está buscando Partida en solitario Las colas suelen ser Casi instantáneas Y si hubiera pulsado Buscar partida en grupo Me habría encontrado Un compañero aleatorio Antes he jugado partidas Con gente aleatoria He jugado partidas Con amigos Así que Es totalmente funcional Y no hay ningún problema Con ello Es muy muy explícito Una vez spawneáis Estaréis con todo el mundo En este muelle La gente suele tirar bombas Para repeler a la peña No os preocupéis Nadie os puede matar aquí Esto es básicamente Como una especie de tutorial Mientras la sala se llena Hasta 60 jugadores Todas las skins Que luteéis Que pilléis Para vuestro personaje Se tienen que equipar De momento al menos En este NPC Hablas con él Y él te dice por ejemplo Quiero cambiar mi título Escoges el título Que te apetezca Quiero una mascota Escoges una mascota Que es desbloqueada Y te seguirá Sin ayudarte en combate Quiero cambiar el traje Por ejemplo Mira ahora tengo un traje Más épico Y quiero cambiar el arma también Hay una putada Con todo esto De momento al menos A fecha de grabación De este vídeo Todo lo que cambies aquí Se resetea cada partida No se puede cambiar Desde el menú de selección De personaje Y no se guarda Entre una y otra Lamentablemente Después podemos ver Nuestro progreso De renombre En este botón de aquí Una vez más Esto solo se puede ver Dentro de la propia partida Y no se puede ver En el menú de selección Por algún motivo No han podido implementarlo Aquí podemos ver Toda la interfaz de renombre Todos los niveles Que vamos subiendo Con ese pillaje Y podemos ver exactamente Para qué sirve Esto es una apariencia Que podemos usar Tanto aquí en Plunderstorm Como en Dragonflight Esto es solo una apariencia Para Dragonflight O un juguete más bien Hay monturas Hay pets Hay de todo Aquí poco a poco Obtendremos nuestras recompensas Cosméticas Como podéis ver Perdón Es nivel 40 Dije 50 Hace falta un menos pillaje Entonces para llegar a ese nivel Pero bien Nos va a empezar la partida Veis que empieza una cuenta atrás Nos saldrá un cañón un poco cutre Y nos mandará al cielo Una vez empiece la partida Estaremos en este mapa De momento es el único Y con el clic derecho Podemos mover la montura Para pillar más o menos velocidad Con más velocidad Caemos en picado Y si caemos sobre un NPC Lo matamos al instante En el minimap Arriba a la derecha Podemos ver estrellitas Esas estrellitas Son NPCs élites Que nos darán Siempre un loot De habilidad Ahora bien Tengo que explicar Muchas cosas Porque claro He caído en el caos De la batalla Y no he explicado Cómo funciona el combate Ni hostias Os voy a dejar Una voz en off Que lo irá explicando Mientras veis El gameplay De fondo Os fijaréis Que abajo Tenéis una barra De habilidades Muy diferente A World of Warcraft Estándar Esencialmente Tenemos dos habilidades Básicas Que siempre tendréis Que es la R Para el ataque A melee Es totalmente Action combat Y depende de si Tenéis al enemigo Delante o no No hay tap target De ninguna forma No hace falta Seleccionar a un enemigo Si no tengo seleccionado Nada Y me acerco algo Y pulso la R Simplemente golpeé A todo lo que tengo Enfrente En la T Y pues esto se puede Configurar por supuesto Pero por defecto En la T Tenemos nuestro Barril de Grock Veis que tengo un poco De falta de vida Pulso la T Y mi personaje Se pone a beber Ese barril de Grock Para curarse Una cierta cantidad No al máximo Solo una cierta cantidad Y con un CD De 30 segundos Cuando bebes Vas más lento Y te pueden pegar Si te pegan Te interrumpen Y el CD De 30 segundos Aún así ocurre No podremos volver a beber Hasta dentro de 30 segundos Más a la derecha Tenemos tres iconos más En el 1 y 2 Tenemos una llamita Esas son nuestras habilidades Ofensivas Después tenemos Un rayito Esas son nuestras habilidades De utilidad Y en el 5 Tenemos una bolsa Eso es el objeto Que tenemos equipado Todo esto Son distintas categorías De habilidades Que podemos lutear Al matar bichos O matar otros enemigos Que tengan esas habilidades Cuando mueres Tropeas todas tus habilidades Al suelo Como si fueran objetos Y otro jugador Puede pillarlas La mejor manera De obtener habilidades Es o bien abriendo cofres Que os pongan Que son mágicos O lo que sea O matando esos rares Que son estrellitas En el minimapa Por ejemplo Voy a acercarme a este cofre A ver que hay dentro Simplemente le doy clic derecho Y mi personaje Procede a abrirlo Dentro puede caer Lo que sea Lo abrimos Y me ha caído Una habilidad Nos pone encima De la pantalla Que es esa habilidad No hace falta Que lo leáis Rápidamente Porque no os dará tiempo Sin tener a explicar Que hacen Por supuesto Desde la interfaz De abajo Podemos cambiarla De sitio Como podéis ver Podemos clickear También para accionarlas Pero no es muy eficiente Y un apunte Muy importante Yo si dropeo Una habilidad al suelo Para que otro juego La recoja Fijaos que yo Dándole clic izquierdo o derecho Se me va a poner En mi slot 2 Por supuesto Porque no tengo Ninguna habilidad ofensiva Y veis que aquí Hay una llamita Así que esto es Una habilidad ofensiva Pero si ya tengo Las dos habilidades Ocupadas En esos slots Aún así Puedo tirar habilidades O cambiarlas Por otras Si sale una habilidad Igual En el suelo De la misma calidad O superior Puedo combinar dos Inferior también De hecho Puedo combinarlas Para subirla de nivel Ahora mismo Tengo una habilidad En blanco Por ejemplo Pero esta habilidad Es azul Veis que tiene Tres estrellas Se puede subir Hasta cuatro estrellas Hasta habilidades épicas O moradas Cuanto más alta Básicamente Más efecto hace Hará más daño O tendrá menos CD O tendrá más alcance efectivo O lo que sea Así que os interesa Escoger unas cuantas habilidades Cuya funcionalidad Os interesa E intentar buscar copias De esas habilidades Por el mundo Porque serán Más habilidades Un poquito más tochas Ahora bien Como digo Os puede pasar Una situación Donde os cae una habilidad Que no tenéis repetida Pero queréis cambiar Una solución para ello Es simplemente Arrastrar una habilidad Y dejarla en el suelo Pero eso es muy ineficiente Y muy poco rápido Para dentro de una partida Para cambiar de una habilidad A otra Veis que ahora tengo Dos habilidades ofensivas Y quiero llevarme esa Porque es muy muy bueno Puedo cambiar Por supuesto Arrastrando hacia el suelo Y tirando el ítem Pero eso es muy ineficiente En circunstancias de combate Si mantenemos el ratón Por encima de una habilidad Que queremos coger Pero tenemos dos slots ocupados Podemos pulsar Tab Para cambiar el slot activo Y simplemente Por defecto Siempre se coge el segundo slot Pero pulso Tab Y ahora se me cambiará El primer slot Como podéis ver Puede parecer un poco raro Explicado con palabras Pero veis que es súper intuitivo Si yo me acerco Y digo Dios esa habilidad me interesa Y cuando lo conozco La necesito rápido En medio de un combate Cuando me acerco Sé que siempre me cambiará La habilidad segunda De ese rango Si fuera una habilidad de utilidad Se me pondría siempre en el 4 No en el 3 Aquí siempre se me pone el 2 Así que me acerco La paso con el ratón por encima Pulso Tab Y la cambio rápidamente Siempre igual Siempre igual Es una memoria muscular Que vais a desarrollar muy rápidamente Y yo tengo que salir de aquí Porque viene la tormenta Cabe destacar Que las habilidades en el slot 5 Los objetos Se gastan con el uso No tienen usos ilimitados Las habilidades del 1, 2, 3 y 4 Son infinitas Pero tienen tiempo de enfriamiento Entre un uso y otro Por supuesto Podéis lutear directamente Un cofre tocho Que os dará Un ítem de nivel superior No hace falta Una habilidad de nivel superior No hace falta que subáis Uno o dos estrellitas De vuestras habilidades Podéis directamente Coger una habilidad Lila por ejemplo O azul como acaba de ocurrir O blanca en este caso Pero podéis subir este cofre azul también Porque mira Me dará probablemente Un azul directamente Me dará un poquito de pillaje Puede ser No siempre tiran pillaje Hay cofres que solo tiran pillaje Pero mira Aquí hay un cofre épico Tardaré más en abrirlo Y probablemente la gente Lo verá de lejos Y querrá ese mismo cofre Recuerda que como es Action Combat Podéis esquivar muy fácilmente Los golpes de los NPCs No hace falta sufrir daño de ellos Os interesa siempre matar Criaturas que veáis por ahí Porque cualquier bicho que matáis Os da experiencia Experiencia no del metajuego Recordemos que el metajuego Solo se sube con un renombre Que se consigue con pillaje Sino experiencia De vuestro personaje en game Siempre que subís de nivel Y el nivel máximo de momento Es el 10 Dentro de la propia partida Os da un poquito más de daño Os da un poquito más de vida Y en general es rentable La diferencia de 3-4 niveles Entre un personaje y otro Es bastante notoria Y merece la pena subir de nivel Tanto como se pueda Porque estás un poco más tocho ¿Por qué no? Ahora bien Siempre que entráis en una partida Vais a tener una recompensa De una misión de mundo Veis que aquí a la derecha Me dice que tengo órdenes de capitán Sin presa No hay premio Y esos son objetivos secundarios Siempre aleatorios No puedes escogerlos Pero muy fáciles de conseguir Normalmente es Conseguir unas cuantas habilidades O matar unas pocas criaturas O en este caso Matar dos criaturas de élite Que como ya hemos estipulado Son las estrellitas Que salen en el mapa Así que siempre merece la pena Completar una de esas misiones Porque simplemente da más pillaje Da más botina Y renta Son muy fáciles de hacer Y si simplemente queréis subir niveles En el metajuego Os merece la pena muchísimo Porque siempre son muy sencillitas de hacer Veis que a la derecha Tenemos el pillaje que he obtenido Eso significa Cuántos puntos de reputación he obtenido Como ya dije antes 2500 de estos Es un nivel automático Por supuesto Como buen Battle Royale Tiene zonas activas Es muy explícito No hace falta que explique mucho El círculo sólido Es el círculo actual Donde se puede jugar El círculo con línea intermitente Va a ser el siguiente círculo La zona tormentosa Poco a poco avanzará Hacia el segundo círculo Cada X segundos A la derecha os pone el timer Y hay que intentar mantenerse Dentro de la zona de juego Porque si no Sufriremos daño gradualmente incremental Así que poco a poco Moriremos más rápido Por supuesto Se puede sobrevivir un rato Fuera de zona Pero no mucho No os confiéis demasiado Porque hace daño Y os puede matar Además como no hay cura pasiva Solo os podéis curar Tirando la T cada 30 segundos No merece la pena Simplemente sufrir daño Porque si Y entrar debilitado en un combate Por el mapa No solo hay élites Sino que hay minibosses El más codicioso El más codiciado Son los trozos de odio Muy difícil de matar en solo Hace muchas habilidades Pero da un cofre de botín Muy elevado Y un montón de experiencia Aparte de que tira Bastante oro alrededor Para tener más pillaje Os renta hacerlo Probablemente vais a pillar Más recompensas Además cuenta como evento de mundo Mucha gente siempre se tira Directamente a ese bicho Porque simplemente Da un montón de recompensas Y merece la pena Cuando mueres Dropeas tú en el suelo Y otro jugador puede Lootearlo todo Por supuesto Pero no pierdes tu pillaje Y puedes ponerte a expectar A otros jugadores Con la A y la D Cambias de un punto de vista A otro de manera dinámica Muy muy chula Es muy mono Por supuesto Puedes simplemente Ver tus recompensas A ver a donde has llegado Yo acabo de subir a nivel 7 O puedes abandonar la partida Llevándote todas las recompensas No tienes por qué quedarte En la partida Así que el consejo genérico Para sobrevivir en este modo No es esconderse detrás De una roca Y esperar a que queden Pocos jugadores Aquí pone que quedan 34 Porque honestamente Eso no os dará nada La única manera De progresar en el juego Es pillando pillaje Valga redundancia Y eso se pilla Luchando contra NPCs Luteando cofres O matando otros jugadores Simplemente por llegar A top 2 No vas a recibir nada Por ganar Ahora mismo Recibes 500 de pillaje Pero puedes obtener Mucho más jugando activamente Es un modo Que no potencia Nada el campeo Y no potencia Nada estar escondido Por la periferia No es un buen gameplay Porque además Os incita así A pasarlo bien De hecho Participar en duelos Y como las partidas Son rápidas Y encuentras Nueva partida Muy muy veloz Y todo lo que obtenéis De pillaje No lo perdéis No hay mucho miedo A morir Bueno Has muerto Has perdido sus habilidades Métete otra partida Y pilla otras Quiero que eso os quede muy claro Es un modo Que potencia muchísimo El gameplay activo Y el estar jugando Activamente ese pvp Enfrentando a otros jugadores Yo ahora intento evitar Un poquito el pvp Porque estoy intentando Explicar como funciona el modo Y si me pongo a luchar No podré explicarlo bien Porque estaré muerto Y tener que buscar Una de otra partida Que es algo que ya me está pasando En esta guía Pero en general Lo suyo es ir a combatir Porque si no No vas a tener habilidades Si no no vas a subir el nivel Y si podrás esconderte En un arbusto Para llegar a ser En el top 5 Y ser nivel 1 En ninguna habilidad Verde siquiera Mucho menos azul o épica Pero es que el último Tivo que quede Te va a reventar Con muchísima facilidad Y vas a perder De todas formas Pierdes tu tiempo No te lo pasas bien Y ni siquiera estás Pillando pillaje Para realmente Pillar algo Mira aquí hay un combate Que lo mejor puedo hacer Pulso el 2 Y madre de dios Voy a intentar reventar A este chaval Oh cuánto daño Cuánto damage Más damage Más damage Para el dios del damage Debo retirar incluso Los abrojos estos No le han dado Pero este tío Ya está muertísimo Pvp Puro y duro Creo que el tío Estaba un poco de feca Pero ves Esto me mejora Me ha subido el nivel Como ya os he explicado antes Esto también me mejora Él tenía algo de pillaje De base Un item para el 5 Porque antes Tira el barril para escapar Y simplemente Vas dando vueltas por ahí Haciendo eventos aleatorios Matando NPCs Para levear Abriendo cofres Pillando más y más pillaje Para poder subir renombre En general Un modo dinámico Un modo súper divertido Potencia mucho la acción Potencia cero el campeo Pero Os he explicado un poquito Todas las bases del juego De cómo funciona Es muy sencillo En mecánicas Como podéis ver Creo que es importante Que os explique Qué hacer con las habilidades Porque eso es lo que Más miedo da al principio Te metes No tienes ni idea De qué lutear No te da tiempo Cómo es tan frenético No te da tiempo A leer las habilidades No sabes cuáles merecen La pena coger Y cuáles no Os voy a explicar En un apartado separado Que viene ahora Qué habilidades merece La pena coger Como digo Suele merecer la pena Coger habilidades Más altas de nivel Que más bajas Porque son bastante Más duchas Pero nunca merece la pena Tampoco coger una habilidad Que sabéis que No vais a usar Porque no os gusta Porque no sabéis usarlo O por lo que sea Os voy a hacer Una lista de habilidades Bastante concisa Para que sepáis Qué merece la pena coger Y qué no Hay bastantes habilidades Pero muy rápidamente Vais a saber Cuáles son más importantes Y cuáles os gustan más Definitivamente Yo tengo unos cuantos favoritos Y os voy a comentar Cuáles son Hacha abrasadora Es una habilidad ofensiva Que hace daño En un cono frontal Tarda un poco En cargarse Pero hace una barbaridad De daño Con un cono frontal Un poquito más extenso Que la habilidad De ataque básico Puede pegar Sorprendentemente lejos A veces Cuando alguien Está intentando escapar A pesar de que Nos quedamos muy Ralentizados Cuando casteamos Esa habilidad Hacemos un daño En un cono Bastante amplio Hacia adelante Con lo cual Podemos hacer Muchísimo daño Incluso rematar Alguien que intenta escapar Casi siempre la llevo Cuando no tengo Nada más interesante Pero es una habilidad Que me gusta llevar En general La flecha de hielo Es una habilidad Que siempre impacta El objetivo Que tenemos seleccionado Con el tab O el más cercano Sea NPC O jugador real No hace mucho daño Pero nunca puede fallar Y cada 2x3 Pega la hostia Tiene muy poquito CD No me gusta tanto Especialmente Porque no mete mucho daño Pero por lo demás Es sumamente útil Remolino de fuego Un absoluto BIS Necesario En casi todas las situaciones Si tenéis esto A nivel alto Os habéis pasado el juego Cuando lo pulsáis Os da más velocidad De movimiento Y pegáis hostias Muy rápidamente A todo lo que esté cerca De bueno No muchísimo daño Cada hostia singular Pero que es capaz De quitar media vida En total Si pilláis bien A un enemigo Como podéis ver Todo el mundo lo usa Y probablemente Le acabe cayendo un nerf Porque todo el mundo Lo usa Pero muy útil La bomba estrella Es una habilidad Que no suelo usar Pero crea una zona Alrededor del personaje Más bien adelante Que bueno Básicamente ralentiza Y hace mucho daño Pero como tarda mucho En castearse Y tiene muchísimo tiempo De reutilización No suelo usarla Porque simplemente No es tan eficiente En todas las situaciones La esfera de man Sí que es una habilidad Que uso muy a menudo Básicamente es una habilidad Que cuanto más tiempo La pulséis Más se carga Se carga una esfera gigante De mana Delante de vuestro personaje Y se va a lanzar En línea recta A unos cuantos metros De distancia A una velocidad Que es esquivable Pero no del todo Veis que ahí Acaba de tirarla Esa esfera Hace un daño masivo Si está cargada al máximo Y se puede tirar También a melee A veces la gente No se espera Que la tires directamente En su cara Y puedes reventar Media vida de golpe Con una esfera De nivel alto cargada Vientos cortantes Otra habilidad Que me gusta mucho Es una habilidad Que puedes tirar Con bastante rapidez Y hay que mantener Para cargarla Pero carga hacia delante Haciendo muchísimo daño Con una sucesión De golpes muy rápidos Me gusta bastante Muy útil En niveles altos El arconte de tormenta Es una que a mi personalmente No me gusta tanto Pero tiene su uso circunstancial El arconte de tormenta Lo que hace es Saltar entre tres distintos elementos Disparando en línea recta Como una especie De pinchos de tierra Una pequeña tormenta De electricidad Y etc No es tan útil Para mi Porque es fácil fallar Porque tarda un poquito En avanzar en esa línea recta Y tiene muy poco Muy poca amplitud De ataque Pero en circunstancias Interesantes Donde el objetivo enemigo Es muy estático O lo pillas de buena manera Y tienes suficiente skill Puede hacer un daño Muy masivo El rompesuelos Es de esas habilidades Que no me gusta mucho Porque tarda muchísimo En castearse Y básicamente Lo que hace Es alrededor nuestro Hace un círculo Que mete una hostia Bastante importante Y además aturde Pero da tiempo suficiente Si el enemigo está atento Para salir de ese área Que normalmente No le encuentro Tanta útil la práctica Salvo quizás En dúos Donde otros tunea O donde otro Tiene distraído Un enemigo O lo que sea El buen pezñetazo tóxico Me encanta el nombre Me encanta la utilidad Es otro ataque De cono frontal Que no tiene tiempo De casteo Es un ataque Cuerpo a cuerpo No tiene mucho alcance Pero envenena Dejando un daño Sobre el tiempo O un dot Que puede rematar A un enemigo Que está desprevenido No tiene mucha vida En más de una ocasión Me ha salvado la vida Y ha rematado a mi adversario Mientras yo estaba Satisfactoriamente huyendo El escudo sagrado Cuando lo lute la primera vez Pensaba que era un escudo Literal que nos estaba Dando un poquito de protección Pero no Es un escudo Casi de zorro De un paladín Que se lance hacia adelante Va en trayectoria recta Para adelante simplemente Haciendo daño A todo su paso Y luego vuelve A nuestras manos Pero si lo volvemos A pulsar Lo que ocurre Es que el escudo explota Mientras está volando Y hace daño A su alrededor Bastante útil Hace bastante daño La gente suele llevarlo El salto sísmico Una habilidad de utilidad Nos permite saltar Hacia adelante Con muchísimo distancia Con lo cual Nos permite cubrir Un montón de espacio De golpe Oh mi favorito Las cadenas de cazador Las cadenas de cazador Es una habilidad Que tiene doble clic Cuando clicas una vez Sobre un objetivo Le tiras una cadena Cuando tiras el clic Otra vez Te vas a acercar A ese objetivo A muchísima distancia Es perfecto Para pillar enemigos Desprevenidos rápidamente Y entrarmele para reventarlo A putazos Esencialmente Los abrojos explosivos Son muy 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 útiles No solo porque Deja un área en el suelo Que ralentice Y daña a los enemigos Que los pisan Sino porque Si se usa de manera ofensiva Te permite acercarte Al enemigo Porque saltas hacia atrás Unos buenos metros Y puedes simplemente Girar la cámara En la dirección En la que no quieres saltar En la dirección contraria En la que quieres saltar Y pegar un pedazo Salto en la dirección Que deseas Para pillar a alguien Que está huyendo de ti Muy 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 útil Las trampas de acero Son muy útiles De manera similar A la anterior Que os he explicado Pero en vez de eso En vez de un salto Y una tontería Que lanzamos al suelo Hace esto Sacamos una serie De tonterías alrededor Pero en vez de Simplemente ralentizar Y hacer daño Si un enemigo Entra en cualquiera de ellas Se queda básicamente Ceceado Y está inutilizado Para que le peguéis Hostias interesantes Muy muy útil Y con muy bajo Tiempo de enfriamiento Como podéis ver Caos 3 se puede lanzar Y utilizar los enemigos En un cono a vuestro Alrededor no Porque detrás no pone una Pero en vuestro frente Y por supuesto Vosotros no las podéis pisar El ventisquero Forma una ventisca alrededor La suelo usar bastante Porque hace daño alrededor Y bueno Ralentiza un poquito Es bastante cómodo No hay que apuntarlo Muy 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 utilizable El baluarte de relámpagos Es una realidad Que no suelo gastar tanto Al recibir un ataque Se obtiene velocidad de momento Extra Se eliminan prejuicios Dañidos Y infige daño A los enemigos cercanos Durante un breve periodo de tiempo En teoría sirve para escapar De situaciones peleagudas Pero no le he encontrado Tanto útil a práctica De momento Quizás el meta Cambie con el tiempo La forma de silfide O como yo le llamo La forma de sífilis Es la mejor habilidad Para escapar de un combate Funciona de facto Muy similar al barril equipable Pero no se gasta Esencialmente Cuando lo pulsamos Tendremos una reducción De 90% del daño recibido Y nos iremos Con mucha velocidad Del combate Si lo pulsamos otra vez Se nos acabará su efecto Pero no nos podremos Chocar contra nada Porque no hace el mismo efecto Que el barril No se rompe con el contacto Es muy 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 útil Merece muchísimo la pena Tenerlo En cualquier circunstancia El fundido a sombra Es muy útil para escapar De una situación Porque nos desvanece Al principio Nos teletransporta En una dirección En la que nos estamos moviendo Y nos da sigilo Durante un rato Pero una vez más Es muy fácil Sacarte de ese sigilo Y hay que saber usarlo Con cabeza No es una habilidad Para todo el mundo Hay que practicarla La tormenta de viento Funciona muy similar A la ventisquera Se forma frente al taumaturgo Unos vientos turbulentos Que luego salen expulsados Hacia delante Infligen daño de turno En el primer objetivo golpeado Otra vez un CC en área Solo que en vez de alrededor nuestra Es más en un cono frontal El cohete de pegamento Goblin Dispara una trompa de cohetes Cargados De pegamento pegajoso Curiosamente A diferencia de otro tipo De pegamento Así que lo pulsamos Plop Un montón de pegamento Si alguien lo pisa Queda ralentizado Es un objeto Pero prefiero mi barril El barril por supuesto Es el objeto con el cual Spawneáis El barril lo que hace Es permitiros escapar Con rapidez Os chocaréis Contra el primer obstáculo Contra los que os choquéis O después de un tiempo Se terminará su efecto Es útil para escapar Pero también a veces Es útil para perseguir Porque empujáis un poco Vuestro objetivo Así que explicabas Un poco por encima Todas las habilidades Salvo todos los equipables En el slot 5 Porque algunos Son difíciles de ver Existe una meca Harley Por ejemplo Que no suelo usar Pero es graciosa Existe una plataforma Que puedes poner en el suelo Y si la pisas Podrás volar Durante un breve periodo Del tiempo Pero los enemigos También pueden pisarla Explicado un poco por encima La mayor parte De los objetos Que puede haber por los juegos Voy a comentar Cuáles son los que más busco yo Y cuáles son los que siempre Intento tener en mi inventario El remolido de fuego Como ya dije De momento Está funcionando Extremadamente bien Hace daño en área Así que no hace falta apuntarlo Solo hay que timearlo bien Para estar encima del enemigo Para hacer ese daño Es muy 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 útil En circunstancias Donde te rodean los enemigos Pero también sirve para matar A un único objetivo Que estás persiguiendo Por la velocidad de andar aumentada El pezñetazo Me suele gustar Como acompañamiento Para la tormenta de fuego Pero no siempre hace tanto daño Como me gustaría Así que muchas veces Prefiero el pezñetazo Sustituirlo por la esfera de maná Porque si tienes la esfera de maná Y la del remolino de fuego Puedes hacer un daño masivo En un momento Tanto de cerca Como a cierta distancia Solo que la esfera de maná Hay que apuntarla bien El escudo Que os acabo de comentar También es bastante útil Porque hace daño A distancia más elevada Y más rápida Que la esfera de maná Pero no me suele gustar tanto Porque simplemente No hace la misma cantidad De daño explosivo Cuando está cargado Porque no se carga Los vientos cortantes Los llevo en las mismas circunstancias Que el pezñetazo Es otra cosa Que me gusta muchísimo Llevar en combinación Con el remolino de fuego Porque simplemente Hace un montón de yaomelee Y siempre es bueno llevarlo Casi todo lo demás Suelo ignorarlo Pero no tenéis Por qué jugar igual que yo Por supuesto Tenéis que ver un poquito Estas habilidades Probarlas vosotros mismos Y decir por vosotros Cuál os renta más Porque también a veces Llevo el hacha abrasadora Porque simplemente Me hago unos putazos Muy 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 lindos A niveles altos Y puede hacer un daño Absurdamente alto Si pillas bien a un enemigo Y a veces Como tiene más alcance Del que parece visualmente Puedes pillar a alguien Que te estás persiguiendo Y que tiene unos cuantos metros De ventaja Frente a ti Así que probad Estas habilidades Con todo lo que os he contado Por encima Y decidid Cuáles habilidades ofensivas Os interesan más A vosotros En cuanto a defensivas Abrojos explosivos Muy 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 necesaria Para mí Porque no solo es un CC Que puedes dejar a tu paso Sino que te repele para atrás Que puedes usar Tanto de manera defensiva Para huir de un combate Como de manera ofensiva Para acercarte a un combate Si giras la cámara Con suficiente rapidez La forma de Silphide Es la otra habilidad Que siempre intento llevar Porque es la mejor ulti Por así decirlo Para escapar de un combate Este señor Está teniendo problemas Pulsa esa habilidad Y simplemente se aleja Te da tiempo Para esperar Al CD de enfriamiento De tu Bebida de recuperación De vida O para otra Cualquier habilidad ofensiva Que podéis tener Simplemente te da Un poquito de posibilidad De tener control Sobre tu movilidad En el combate Muy 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 útil Todo además Es mucho más circunstancial En el slot de utilidad Y depende mucho De vuestras skills Y depende mucho De cómo queréis jugar vosotros Hay muchísima gente Que prefiere haberlo fundido A sombra Hay gente que prefiere Llevar los abrojos Que dejas en el suelo Las trampas de acero Que diga O los abrojos Hay gente que prefiere Llevar lo que sea Esto se adapta muchísimo A vuestro estilo de jugabilidad Y en cuanto al slot De equipamiento Como digo Son un poco más difíciles De obtener a veces Es rentable llevar muchas cosas Puedes llevar el pollo Que te ayuda en combate Puedes llevar la plataforma Que te ayuda a saltar Y volar durante un breve periodo De tiempo Pero encuentro que siempre Es esencial Por si acaso Llevar al menos un barril Para poder escapar Porque hay muchos CCs Hay muchas cosas Que os persiguen Hay muchas tonterías Que os pueden dar por culo Honestamente Y escapar con el barril A veces es útil Lo malo del barril Es que como te golpeen O como te choques contra algo Te sacan de ese estado Como le acaba de pasar A la persona que estaba observando Así que aún así Renta tener algo Que os salve del CC Hay escudos por supuesto Que repelean a jugadores enemigos Pero también Por ejemplo El propio repele Repele a los enemigos Y los silencia Para que no puedan Tirar sus habilidades De curación Hay cosas que os hacen Inmunes al stun Hay cosas que al revés Stunean Es encontrar un poquito La combo que más os gusta Encontrar un poquito El grupito de habilidades Que más os mole Y por supuesto También rezar Que os toquen esas habilidades Por suerte No hay tantas en el juego Así que Si buscáis una en concreto Es muy probable Que en todas las partidas La encontréis Otra cosa es que encontréis Muchas copias Para subirla de nivel Pero habiéndose explicado Por encima Que hacen las habilidades Y habiéndose explicado Un poquito Que habilidades suelo usar yo Creo que está claro Que es lo que os puede gustar Y que es lo que os puede molar Ahora os animo Simplemente a descargar el juego Si ya tenéis suscripción activa O incluso pagar un mesecito Para participar en este evento Que solo va a durar 6 semanas Se va a ir en apenas Un mes y pico Un mes y medio Así que Es un título Que merece la pena Las últimas consideraciones Sobre este título Sin embargo Es lo final Que voy a comentar En este vídeo Pero antes de entrar En esas consideraciones Vamos a ver Que recompensas Puede dar todo esto Para distintos juegos Por supuesto Para empezar Para WoW Retail Tenemos un montón De monturas Al renombre 10 Tenemos esta montura Subacuática Al renombre 20 Tenemos este señor de aquí Al renombre 39 Tenemos este Que además tiene Dragon Riding Tenemos estas pets Que podemos obtener También tenemos Estas transmog Que podemos obtener Para retail En particular La de Plunderlord Es muy muy guay Que se consigue Hasta el 38 Estas armas Y un tabardo Y por supuesto Un disfraz Para Pepe Mientras tanto En Braz O Lich King No tanto para Sod En Sod Lamentablemente No se puede obtener Nada En Braz Tenemos esto Tenemos esta montura Voladora Y tenemos esta pet Que por supuesto También ambas cosas Se guardarán Para Cataclisma Y para esto Pongo la cam Si como acabo de decir Este modo de juego Me parece un paso En la dirección Más correcta Imaginable para World of Warcraft Esta experimentación Es exactamente Lo que quería Del equipo de desarrollo Tengo entendido Que compraron A otro equipo Activision Blizzard King Con Microsoft Para desarrollar esto Que no es un producto Interno de las oficinas De Blizzard De toda la vida Pero mira Me da igual El juego funciona Es una pasada Es un modo de juego Muy activo Que te permite jugar Rápidamente Te permite obtener Un montón de recompensas Te satisface Tanto en la metaprogresión Como en el gameplay Del minuto a minuto Está bien diseñado En el aspecto técnico En el aspecto De simplemente diseño Más teórico De jugabilidad Es un buen producto Merece la pena Pagar suscripción Solo para jugar esto Ese es el problema Aquí es donde tengo Las consideraciones finales Tengo dos problemas Con este título Ahora mismo Uno es que No es un título Como tal Esto debería ser Un cliente separado Y debería ser Free to play Con algún tipo De battle pass De pago O lo que sea Para comprar tus skins O cualquier tontería Supongo que están Haciendo una prueba Ahora mismo Y precisamente Quieren lanzar Algo así Pero separado Creo que es un producto Que tiene cabida En el mercado Podría funcionar Las mecánicas base Las mecánicas base Nos acaban de demostrar Con este evento Que funcionan perfectamente Y son súper divertidas No hace falta Demostrarnos más La prueba del concepto Ha funcionado Adelante Id para allá Desarrollad más cositas De estas Pero de momento Esto no es un cliente separado Es un cliente De wow retail Que pesa muchísimo Que incluye wow retail Que a lo mejor No os interesa Y que pide suscripción Esto debería ser Un cliente separado Sin suscripción Con compras dentro del juego Para comprar skins Todo lo que quieras Eso lo veo justo En un free to play Y es como funciona La mayoría Esto podría petar Muchísimo internet Récords de viewers En tweets Récords de jugadores jugando Esto sería increíble Sería todo un fenómeno Y mi segundo problema Viene asociado A que como no es un cliente separado Hay problemas de interfaz En particular Que desde este menú No podemos ver Nuestro nivel bien No podemos ver Que hemos obtenido A nivel anterior No podemos equipar skins No podemos hacer realmente nada Esta interfaz Es tan básica Como es posible Y supongo que Lo es porque está Bebiendo del cliente De wow retail O sea con un botón Cambiamos de un cliente a otro En el cliente de wow retail Esto solo sirve Para seleccionar al personaje Nada más Es lo normal Así que supongo Que estamos limitados Por este cliente Y no podían modificarlo Tanto como querrían Lo cual da un poco de rabia Porque si podría equipar Skins permanentes Desde aquí Podría ver mi renombre Para ver Oh hoy quiero echar Unas cuantas partidas más Porque me interesa Llegar a nivel tal Porque me da recompensa Cual Eso sería bastante cómodo Y apetecible Pero en general Son dos críticas Relativamente menores Sobre todo teniendo en cuenta Que probablemente Ahora mismo Lo que están haciendo Es precisamente un test Para ver si esto va a funcionar A futuro o no Y probablemente también Por ende Esto está orientado A jugadores que ya están Pagando la suscripción Como por ejemplo yo Yo ya pago la suscripción Y quiero seguir pagándolo Para disfrutar de este título El próximo mes y pico Y lo vais a ver en Twitch Hasta la saciedad Voy a streamear esto Prácticamente todos los días Porque me ha gustado muchísimo Pasados por Twitch Están en descripción Los comentarios destacados No os olvidéis Que si no me pilláis en stream Porque los fines de semana Suelo estar con la pareja Descansando Simplemente podéis poner El follow El típico Seguir el canal Con notificaciones encendidas A la campana Y os va a notificar Con suerte De cuando esté en el próximo stream Porque voy a jugar muchísimo esto Y probablemente invitaré A viewers también Para jugar conmigo Para pasarlo bien Simplemente estar de jajas Pasados también por el Discord Porque es nuestra comunidad En la descripción Tenéis el enlace Y en general En la descripción En los comentarios destacados Tenéis un montón de información Que os puede interesar Recordad Que si apoyáis este canal Desde un dólar al mes En Patreon podéis entrar En el sorteo De cualquier juego De Instant Gaming Incluyendo por supuesto Meses de suscripción a WoW Podéis apoyar En la creación De este tipo de vídeos Y llevaros algo a cambio Muchas gracias a la gente Que ya nos apoya Que sale en pantalla Muchas gracias a Instant Gaming Podéis comprar juegos más baratos Y apoyar al canal De manera directa también Comprando juegos Desde el enlace en la descripción Y arriba a la derecha Saldará un vídeo Que os va a interesar Si o si En los próximos días Sacaré un review Más completo de este título Predomento Honestamente Espero que os haya gustado Esta que os haya servido Muchísimas gracias Nos veremos en futuros vídeos ¡Gracias!